¡Dominó! ¡Tú, te y brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldú y lentejas! ¡Dominó! ¡Tú, te y brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldú y lentejas! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy buenas, familia de Granación Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos una semana más a nuestra sesión, a nuestro vídeo de los Abuelonchos aquí en su 56 Ultimate Team. Y esto primero que habéis escuchado, esto es muy grande, ¿eh? Es un seguidor de los Abuelonchos, que es Agustín, le mando un abrazo, quiero empezar el vídeo con este saludo, porque ha hecho un himno oficial de los Abuelonchos, utilizando ahí el tema musical de We Will Rag You, de Queen, y bueno, pues ha puesto ahí una letra, lo ha grabado del todo, todas las pistas, y me mandó el otro día el archivo, y digo, oye, pues tengo que empezar esto, tengo que empezar el vídeo de esta semana con eso, y bueno, pues nada, ahora después os contaré cómo podéis descargarlo en caso de que os interese, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, que nada, que estamos aquí una semana más, dispuestos a reírnos, a pasarlo bien, a echar un rato aquí, ¿eh? Un rato entretenido con FIFA, con fútbol, con los Abuelonchos, a ver si esta semana va bien la cosa, ¿eh? Ha habido muchos comentarios, a lo mejor un 30 o un 40% de los comentarios de la semana pasada, eran de gente pidiendo la dimisión de Lopetegui, ¿no? Jules Lopetegui, que ahora mismo, pues no goza de buena reputación entre los seguidores del equipo, y esta semana, de hecho, con motivo de la crisis, ¿no? Ya no solamente de resultados, sino también un poquito de juego, pero fundamentalmente de resultados, ¿no? Porque el equipo es cierto que ha estado a pocas jugadas en algunos partidos de llevarse el gato al agua, pero como la crisis de resultados está ahí, y este equipo yo creo que aspira bastante más, pues hemos tenido una reunión de urgencia, la junta directiva, ¿eh? Juan, Fran, Barry, Richardson, y yo, un servidor, y nada, simplemente le hemos comentado a Jules Lopetegui que esta temporada hay que conseguir como sea el ascenso. Si no se consigue el ascenso en esta temporada que estamos ahora, a tercera división, pues buscaremos otro entrenador para el equipo, hay muchísimas propuestas, habéis propuesto muchos entrenadores, habéis propuesto entrenadores italianos como, por ejemplo, Massimiliano Allegri, habéis propuesto a Claudio Ranieri, ¿eh? Viejo conocido aquí del fútbol español y que, por supuesto, está haciendo una temporada histórica con el Leicester City en Inglaterra, y que, bueno, la verdad que creo que lo tienen ya, creo que van a ganar sin ningún tipo de duda la Premier, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Hay que esperar al final, pero bueno, creo que lo tienen ya bastante bien encaminado, y la verdad que sería un entrenador ideal, ¿no? En cuanto leí la propuesta de Ranieri y digo, hostia, sí, 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 me parece una buena opción. Así que nada, en fin, ya iremos viendo, pero sobre todo eso, comentaros que, como noticia, ¿no? Que le hemos dado, por así decirlo, el ultimátum a Jules Lopetegui. Esta temporada hay que conseguir el ascenso y a ver si, a ver si esto también es un revulsivo, ¿no? Para el equipo, que al final es lo que buscamos un poco en la junta directiva, ¿no? Que también intentamos transmitir un poco lo que es el sentir de toda la afición que sois todos vosotros, y que dejéis ahí esos comentarios y esas propuestas. Así que, bueno, en primer lugar quería decir eso, y tengo una noticia. Tengo aquí un rato de sobres increíble. ¿Os podéis creer que el otro día gané otro draft? Creo que es el cuarto draft, ya que gano, pero no lo grabé. He ganado cuatro drafts, no he grabado ninguno. Y cada vez que grabo, estoy ahí, ¿eh? Que nunca gano el draft. Bueno, pues eso. Vamos a abrir los sobres, porque he jugado tres drafts, uno lo gané, en uno llegué a la final y en el otro perdí en primera ronda. Me tocó con un tío que jugaba muy bien y me echó en primera ronda. Pero bueno, los otros dos, uno lo gané y el otro en la gran final, o sea que está bastante bien. Siempre te puede tocar un profesional, te puede tocar un tío, bueno, juega muy bien el chaval y perdí, perdí. Pero aún así son diez sobres, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con esto. Tenemos, bueno, lo que pasa es que la mayoría son sobres oro de estos de 5.000 monedas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis sobres oro normales que valen 30.000 monedas. Pero aquí tenemos un sobre oro jumbo, otro sobre oro jumbo y luego tenemos un sobre de jugadores oro premium y otro sobre de jugadores oro premium. Esto no sé exactamente cuánto valen. Este vale... Ah, no, pero no es premium, vale. Este vale 15, sí. A lo mejor que tengamos... A lo mejor 100.000 monedas en sobres o así debemos tener. Bueno, no sé exactamente esto cuando se vende porque creo que no se pueden comprar siempre. Pero sí, a lo mejor tenemos unas 100.000 monedas en sobres. Hombre, está bien, es un buen inicio, ¿eh? En uno de estos nos tocó Alexis. Venga, vamos a darle ya, vamos, vamos, vamos. ¿Aquí qué es tanto hablar? ¡Tanto hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! Burki, ya lo tenía además. La puta que lo parió. Nilsson. ¡Coño! ¿Quién es este tío? Este no recuerdo que me lo habéis propuesto ninguno y tiene 40 tacos. ¡40 tacos! Nilsson Correa Jr. Nilsson, y parece más joven, ¿eh? ¡40 años! Dinosaurio, ¿eh? ¡Dinosaurio! ¿Y es el único jugador que me ha tocado? ¡Amigo! Vale, este ya lo tenía también. ¡Joder! Bueno, va, va, enviamos al club. Bueno, pero nos ha tocado una abueloncho increíble. Una abueloncho de 40 años. Nilsson. Venga, esto lo vendo rápido. ¡Va, va, va, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Cuna Güero! Bueno, Champions League, ¿eh? Se ha clasificado por fin el Manchester City. ¿Quién es este? ¿Akmedov? ¿Esto qué es la bandera? ¿De Uzbekistán? Creo que es esta bandera. Sí, señor. Para que luego digáis que no se dé banderitas. Bueno, eh... Mejorny... Gaczynski, vaya pinta de ruso. Tiene desde luego, me creo que sea ruso. Habría que ver el setup del PC de este tío, ¿eh? Björgström, Donghojiong... Y todos los demás, ¿qué? ¿Consumibles? ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, hombre! A ver si nos toca algo. Vale, ya está bien, ¿no? ¡Ah! ¿Problemas con la tienda? ¿Qué está pasando aquí? ¡Pedavoco las tonterías! Claro que tengo objetos a mi disposición. Eso lo sé yo. ¡Venga, a ver! Ah, vale, aquí ya... Mira, Trotschowski... Ah, pero este todavía no es Abueloncho. Vingard... Este tampoco. Filipko, contranor del PSV... Y todo lo demás... Nada de nada. ¡Venga! Enviamos. Esto que está repetido, lo vendemos. ¡Venga, vamos, equipo! Bueno, los que dan todavía tres sobres o no normales. Vamos a abrirlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver si nos toca algo, hombre. A ver si nos toca algo. Maidana... Pero es que no son ni siquiera cartas de estas de oro brillante. O sea, esto es... ¡César Ebobo! ¡Este es Abueloncho! Bueno, Jorge Molina ya lo teníamos. A Jorge Molina puede ser. Proponerlo me lo habéis propuesto. Pero ya no sé si lo había llegado a fichar o no. Sí, sí. Mira, está bien repetidos. ¡Qué lástima! ¡Venga, venga, Jorge Molina! ¡Va! ¡Venga, seguimos, seguimos! Algo nos tocará. Algo nos tocará. Ahora, cuando terminemos los obreros normales, vamos a invocar al espíritu de Yap y Yapo. ¿Quién es este? Tadic. También lo tenía, creo. Me suena. Sí. Coño, ¿quién es este? Ah, von Marmlinger. El austriaco. Matías Emilio Delgado, del Basilea. Compañero de Yap y Yapo. ¿Será una premonición esto? Bueno, compañero, Yap y Yapo actualmente no, digo... De la tarjeta que nos mandó el otro día el amigo Ignacio, desde Valencia. Bueno, pues solamente tres cartas. Ah, mira, estos son... ¡Joder, 500 monedas! ¡Venga, anda! Ah, mira, y además... La equipación del Basilea también, ¿eh? Nos toca aquí un sobre muy Basilea. ¡Venga, va! Bueno, y nos queda... Un último sobre oro, de estos que valen 5.000 monedillas. Vamos a ver qué nos toca, a ver si nos toca algo, a ver si nos toca algo. Hoy vamos mal, ¿eh? Hoy vamos muy mal, hoy vamos muy mal. ¿Quién es este? Berg. Sueco. Panathinaikos, a Boloncho, ¿no? Fernando Beluskis, tampoco es a Boloncho. A este, por supuesto, no. Bueno, no nos ha tocado nada, ¿eh? ¡Hostia! ¡Una ficha del draft, tío! ¡Una ficha del draft! ¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor! ¡Joder, qué bien, ¿no? ¡Una ficha del draft! ¿Puedo jugar un draft? ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo canjeo, lo canjeo. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Tengo una participación en el draft, para cuando hagamos un puto Ultimate Team Draft, pues ya tengo ahí la ficha. O para echarme uno por mi cuenta. Bueno, es el momento, es el momento, es el momento. Hay que invocar al genio. Hay que invocar a Yapillapo. Hay que invocar a Yapillapo, ¿eh? Voy a frotar aquí la... Bueno, no la froto, pero la paso por delante de los sobres. Aquí que los sobres vean la estampita, la estampita sagrada de Yapillapo. Ahí, ahí, grande, grande. Va, 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 va. Venga, a ver si nos da suerte la estampa, la tarjeta, Yapillapo. ¡Vamos, vamos, Yapillapo! ¡Grande, Yapillapo! De momento mal. De momento con esto no vamos a ningún sitio, ¿eh? Mexer, Jolevas, Emiliano Papa. Creo que no lo tenía. El año pasado sí lo tuve, pero creo que este año todavía no lo tenía. Creo, ¿eh? Exacto. Todavía no tenía Emiliano Papa, que esta es una propuesta que me habéis hecho algunos de vosotros. Bueno, aquí artículos de todo tipo. Y está, de... En fin, bueno, va, va, va. Bueno, mira, contentito con esa ficha del draft. Venga, vamos, vamos. Ahí el poder de Yapillapo. ¡Yapillapo! ¡Te deja como un trapo! ¡Yapillapo! ¡Te pega un sopapo! ¡Checo! ¡Suchi! Pero este no va a ser abueloncho. ¡Qué va, tío! Barla, Benvenger, Hansic, Lucas Silva, te incluso... ¡Buah! Pues nada. Bueno, mira, por lo menos de consumibles. Aquí tenemos esto para canjear, que son mil monedas. Bueno, pues ya está. Pues vendo todo. Venga, Yapillapo, por favor. Suerte para esos dos sobres oro premium. Estos son los dos sobres más importantes, lógicamente. De hecho, cuando gané el draft, me dieron estos dos sobres y dos sobres oro normal. Me dieron cuatro sobres. Dos de estos que valen 5.000 monedas y estos dos. Por ganar el draft. Me refiero que son sobres importantes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Yapillapo! ¡Te deja como un trapo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ricardo Rodríguez. Es una buena carta, ¿eh? Es una buena carta. En cuanto he visto suizo lateral izquierdo, me he ido al bulto, ¿eh? Ricardo Rodríguez. El jugador eliminatorio este que ha jugado el Real Madrid, ¿no? Contra el Wolfsburgo. Chahechouge. Germain, Leroy Fer. Mira, Armand. Pues cuidado, que de hecho esta semana me habéis propuesto, ahora iremos con los fichajes, algunos jugadores de la liga francesa para hacer química con Ebrard, Ribery, Ibrahimovic. Cuidado, cuidado que puede que hagamos un equipo liga francesa, ¿eh? Bueno. Hombre, es una buena carta, ¿eh? Ricardo Rodríguez. Lo que pasa es que, bueno, en fin. Compañero de Naldo, ¿eh? Compañero de Naldo Quiere Caldo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Último sobre. Hombre, espero que nos toque algo mejor que Ricardo Rodríguez, ¿no? Que hemos abierto un montón de sobres, tío. Algo nos tiene que tocar. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valbuena! Bueno, bueno, bueno. No está mal. ¿Cuántos años tiene Valbuena? Ah, todavía no es a Boloncho. Le queda un año y medio. Es una buena carta, ¿eh? Bernat, del Bayern de Múnich. Queole Manga. Etting Kapué. Dattoro Rucabina, del Villarreal. Este también le falta un año para ser a Boloncho. Maracosta. Este todavía no. Tim Howard, que ya lo tenemos. Nilsson, que ya... Tío, nos han tocado tres a Bolonchos y ya los teníamos a todos. ¿Cómo? Pues el que nos haya tocado dos veces, Nilsson. Estas son las cosas que yo no entiendo, tío. ¿Qué pasa? Que están aquí vigilándonos, ¿o qué? Bueno, son buenas cartas algunas, ¿eh? Lo más destacado, pues Valbuena y... Este lo pongo en transferibles a Tim Howard, ¿eh? Que el resto lo vendo rápido. Bueno, pues ya está. Esto es lo que ha dado de sí el tema. Vamos a ir a fichaje. Vamos a ir rápido, que hemos estado aquí con la emoción de los sobrecitos. Muchas propuestas, ¿eh? Como siempre lo digo. Soy muy pesado, ya lo sé, pero hay que decirlo. Muchísimas gracias ahí por esos comentarios, por los fichajes que proponéis. También, pues, por las cositas que comentáis, ¿no? Más allá de los fichajes, que siempre dejáis comentarios, pues, de... Por ejemplo, esta semana leía bastantes sugerencias de muchos de vosotros de formaciones, tácticas, que pudo intentar. Yo todo eso lo miro, le presto atención, luego tomo yo la decisión, ¿no? De lo que quiero hacer. Pero que, bueno, que quiero decir que agradecido, ¿no? Por todas esas propuestas que dejáis en forma de comentarios. Y, por supuesto, como digo, pues, los fichajes. Por ejemplo, por ejemplo. Rafa Hernández me propone A, que este me lo ha propuesto mucha gente, Malbrank. No sé cuánto valdrán y cuántos años tendrá. Bueno, sí, es Aboloncho, Olympique de Lyon. Bueno, está por 9.50. Medio centro ofensivo. Bien, buena pinta. Ahora veremos con la formación que hacemos, ¿eh? Porque también Julen Lopetegui le ha entrado al miedo. Le ha entrado al miedo de que... De que aquí tiene que cambiar algo porque tal y como se está jugando últimamente no vamos a ningún sitio. Bueno, pues eso. También me propone A... Pedretti. Ah, pero este es más... Sí, este es peor. Bueno, teniendo a uno de los dos ya me conformo, ¿vale? Un abrazo para Rafa. Bajo aquí el boli para tachar. Este no sé si tiene los... Treinta y tres. Ayose Martín me propone a... Mabuba. Vamos a ver cuántos años tiene Mabuba. No, todavía no, ¿eh? Y sería una buena carta, la verdad que sí. La verdad que habría sido una buena carta. Trocampista ahí, recuperador de trabajo. Jaume Salamanca me propone a... Bobby Zamora. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene poquito ritmo. La carta la veo un poco cara por 1.400. Así que voy a pujar por esta. Pujo, por ejemplo, 500 monedillas. Vale. La semana pasada, por cierto, gané empuja a Rosenal. Central checo, ¿eh? El central checo. Bueno, pues un abrazo para Jaume. Raúl Forrest... Ah, por cierto. Sí, 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 sí. Cuando he abierto ahora FIFA y no he metido en Ultimate Team, ha descargado actualización de plantillas. Así que ahora voy a volver a buscar a Julio Baptista. Pero me decía Raúl Forrest que ha salido una nueva carta de Lloyd Dyer. ¿Será esto cierto? Perfecto. ¡Míralo! Sí, señor. La que yo tenía era esta, ¿no? La del Watford. Y la nueva es esta del... del Barley. Sí, porque el escudo que me suena de Dyer es este. De haber visto el escudo de Dyer es este. Bueno, pues está por 500... Sí, la voy a comprar. Sí, por tener las dos, ¿no? ¿Qué más da? Vamos, 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 vamos. Ahí a gastarnos las moneditas. A gastarnos ahí las moneditas. Sí, sí. La que tenía era la del Watford. Bueno, pues me la guardo esa, por lo que pueda ocurrir. Pues oye, gracias por el aviso a Raúl, ¿eh? Un abrazo. Tacho todo esto... Bien. A ver, esto es importante. Os pregunté laterales zurdos de la Bundesliga por el tema de química con Ribery. Me habéis comentado que hay un tal Junior Díaz, me lo habéis dicho muchos de vosotros, pero que tiene 32 años. Voy a comprobarlo, ¿vale? Voy a comprobarlo. Junior Díaz. Me habéis dicho que tiene 32 años. Efectivamente, este no nos sirve. Coño, es de Costa Rica, ¿eh? De Costa Rica. Pero ha habido un chico que se llama Master Reality que me propone a Sasha Rieder, que es lateral diestro, pero es de la Bundesliga del Schalke, que es abueloncho. Y me comentaba que a lo mejor lo podría cambiar de banda. Este sí que, fíjate, acaba de cumplir los 33. O sea que me parece una buena idea. Y de hecho lo voy a comprar ya. Para probar qué tal sale la química con este jugador. Buena propuesta de Master Reality, ¿eh? Haciendo justicia al nombre, ¿eh? Una propuesta ahí maestra. Realmente maestra. Bueno, me proponéis a Jeremy Tulalán, que yo creo que no tiene la edad, pero vamos a buscarlo porque sería un pedazo de carta. Sería un pedazo de carta. Qué va, tío. Esta carta nos habría venido perfecta con Hebra, con Ribery, nos habría venido muy, muy bien esta carta. Pero bueno, habrá que conformarse a lo mejor con Malbranc. Probablemente. Víctor Segura me propone a Emanuel Adebayor. Creo que tampoco tiene los 33. Pero bueno, vamos a buscarlo que no vesta nada. A lo mejor estoy yo equivocado. Todavía no. Tiene 32. Edad mínima, 33. A partir de 33 podéis proponer lo que queráis. Pues habría sido una buena carta, ¿eh? Premier League. Delantero alto. Rápido. Para la altura que tiene es un delantero muy rápido. Emanuel Adebayor. ¿Qué más, qué más, qué más? Tacho todos los que no valen por edad. Tulalán. Reader que ya está fichado. Venga, vamos, vamos, vamos. Me propone Antonio Laguardia y José Carlos Martín. Me proponen a Balmont. Que no confundir con Belmont. ¿Será este descendiente de los Belmont? De la saga Castelvania. ¡Divided! Bueno, pues... Francés y Liga Francesa, ¿eh? Cuidado con Balmont. A ver, pues aquí... Mira, este. 400. Cuidado con Balmont que este... No, ya os lo he dicho, ¿eh? Que había muchas propuestas francesas y... Puede que construyamos un equipo... Un equipo francés. Sí. Lo veo, lo veo. Ya tenía a Balmont. Y como no se me ha ocurrido nunca el chiste de Belmont. Estoy en horas bajas, ¿eh? Estoy en horas bajas. Habrá que venderlo. Bueno, cualquier caso, un abrazo. Voy a buscar ya a Julio Baptista. Va. Voy a buscar ya a Julio... Julio... No viene Julio Baptista. Si ya debutaba en Orlando, me comentabais, ¿eh? ¿Qué putada, tío? Pues yo me había ilusionado. En cuanto he visto la actualización de... De Ultimate Team al abrir el... Aquí el... El modo de juego. Digo, hostia. Digo, esto seguro que han metido aquí a... A Baptista. Me propone José Ángel Sánchez a... Pleticosa. Que no viene. No viene. ¿Qué más? Loren2000 me propone a Martin Strangel. Este tío es abuelo en show. Sí, señor. Pues os digo una cosa. 86 de defensa, ¿eh? Es un central de 1'91, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Mira, 40 contratos. ¡40 contratos! ¡Me lo llevo! Liga Alemana. Cuidado que podemos hacer también ahí... Bundesliga, ¿eh? Claro, claro. Con Ribery... Con Ribery podemos hacer un equipo tirando por la parte francesa... O tirando por la parte de la Bundesliga. Hostia, 40 contratos. Nos lo acaban de regalar, ¿eh? Nos lo acaban de regalar. Valen más los contratos que tiene este tío... Que por lo que venden la carta. Lo envío, lo envío al club. Joder, vaya chullo que acabamos de encontrar aquí, ¿eh? La gente es un poquillo despistada. Y... Atención a estas propuestas de Javier Dipricito. Que la semana pasada también leí propuestas suyas porque... Me gustaron mucho. Y esta semana me propone a un delantero que se llama Alexander Meyer. Bundesliga. Aquí abajo lo veo. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Y fijaos que tiene... Hostia, tiene una carta ahí. Esta carta ahí de segundo delantero es interesante, ¿eh? 89 de tiro, 81 de pase. Esta carta ahí es súper interesante, ¿eh? Hostia, tío. Como para pensárselo, ¿eh? No hay muchas cartas del jugador, por cierto, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí hay 2 por 700. Sí es cierto que tiene algunas estadísticas menos. Fijaos que tiene 6 menos en tiro y 4 menos en pase. Y 4 menos en regate. Y 5 menos en físico. Tiene bastantes menos. Tiene como 4 o 5 puntos menos en casi todo. Pero son 700 monedas. Y yo lo que quiero es probar al jugador, si acaso. Si se presenta la oportunidad. Así que vamos a ficharlo. Alexander Meyer. Venga, lo enviamos ahí. Bueno, y más o menos... Esto es todo lo que había propuesto. Bueno, sí quiero comentaros algunas cosas. Algunas cosas. Tenemos también cánticos, ¿eh? Tenemos un gran cántico para Frank Ribery. Del amigo Taurus 23. Que ahora enseguida os lo voy a comentar. Por cierto, también me comentaba aquí la vitrina de Aitor. Este va a ser el último fichaje que hagamos. Algunos jugadores del Lugo. Me proponía, por ejemplo, a David Decoz. Que no viene. Me proponía también a Seohane. Fernando Seohane. Del Lugo. Club Deportivo Lugo. Bueno, está por 2.50. O sea, esto que me comenta. Me comenta la vitrina de Aitor. Que su cuñado es jugador del Lugo. Pero que no es Abueloncho. Bueno, pues le preguntaremos quién es su cuñado, ¿no? O sea, qué jugador es su cuñado. Por gusto de saberlo. Si no, si por lo que sea te da palo decirlo en público, pues me escribes a mí un mensajillo o algo privado. Y no, por curiosidad más que nada. Me llama la atención. Nada, pero lo fichamos. Si, hombre. Las tú 250 monedas, esto no nos hace absolutamente ningún daño. Bien. Pues le enviamos al club. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Sí. En primer lugar, he tomado la decisión de que esto va a ser como las estampitas estas, las estampas estas que hay de carácter religioso. Cada vez que nos aparezca Sturridge en el equipo rival, yo voy a tener aquí a mano la tarjeta y vamos a enseñar esto como el anti-Sturridge. En vez del anticristo, el anti-Sturridge, ¿vale? La tarjeta de Yappo la voy a tener siempre aquí. Y a partir de ahora, cada vez que nos toque jugar contra Sturridge, voy a poner ahí la tarjeta delante de... Espero que nos dé más suerte que con los sobres, por cierto, ¿eh? Pero bueno, haremos eso. El himno de los abuelonchos. No lo voy a poder poner aquí entero, de fondo, porque en realidad utiliza un poco la base musical de We Will Rag You. Entonces no me fío de YouTube, que ya me conozco ya estos temas de copyright y el lío que traen. Entonces, como no me fío, no quiero ponerlo aquí de fondo entero. Pero sí que es cierto que lo voy a poner, por ejemplo, para que os lo descarguéis en la información del vídeo. Cuando estéis viendo este vídeo, ya habré hecho previamente una publicación en Facebook. No sé qué día la voy a hacer, pero ya habré hecho previamente en Facebook una publicación con el himno de los abuelonchos. Una publicación solamente para que os descarguéis el himno. Entonces aquí, en la información del vídeo, pondré el enlace a esa publicación, ¿vale? Y desde ahí os lo podéis descargar fácilmente. Y ya está. Lo hacemos así, que es lo más sencillo y que no tiene líos. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? Creo que os va a gustar. Bueno. Pues eso. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Bueno, aquí tengo, como decía, apuntadas un montón de propuestas de formaciones. Me habéis propuesto 4-3-3, 4-4-2. En lo que sí coincidís todos, y la verdad que también empiezo a estar de acuerdo. De hecho, yo he jugado un montón de drafts, que se supone que hay mucho más nivel, y nunca juego con 5 defensas. Prácticamente nunca juego con 5 defensas. Entonces, probablemente también es una buena oportunidad, aprovechando lo que ha pasado las últimas semanas, de cambiar la formación. Creo que es una buena oportunidad y creo que voy a cambiar la formación. Así que, me vais a dar un momento, voy a editar esto y pegaré un corte. Y voy a preparar la formación de este primer partido, también experimentando un poco con jugadores franceses de la Bundesliga, tal. A ver, a ver qué tal sale, ¿vale? Ahora seguimos. Bueno, chavalotes, pues vamos allá. Vamos allá con este primer partido, con la primera alineación. Y al final he terminado haciendo una mezcla extraña entre Liga Francesa y Liga Italiana. Bueno, aprovechando que hay dos jugadores en la Liga Italiana, que son franceses, como son Patrice Ebrard y Philippe Mexès, pues ha aprovechado para intentar hacer química. La verdad que en el equipo no está nada mal, 81 de media, 89 de química. Lo malo, que no tienen mucha química entre sí los delanteros. Veis que hemos puesto un 4-3-3. Esta va a ser la primera apuesta de Julen Lopetegui buscando el revulsivo. Le hemos dado el ultimátum. Y bueno, tenemos en la portería a Gianluigi Buffon, que yo diría que es en lo que va de temporada quizá el mejor portero del equipo. Pareja central es formada por Philippe Mexès y André Barzagli. Por la derecha, Maggio. Por la izquierda, Patrice Ebrard. Ponemos en el trío centrocampistas, en la posición de pivote, vamos a colocar a Balmont. A ver si hace justicia a su apellido. Por la derecha ponemos un poquito más adelante a Thiago Mota. Y por la izquierda ponemos a Malbranck. Futbolista de muy buena técnica. Poco ritmo, veis que tiene 35 de ritmo. Pero es un buen pasador, un jugador, como digo, con buena técnica. A ver si le puede poner buenos balones a Frank Ribery. Que lo ponemos arriba por la izquierda. Por la derecha, he puesto a Juanfran. De extremo diestro, he puesto a Juanfran. Porque Juanfran no tenía cabida en la defensa. Entonces, bueno, ponemos a Juanfran a ver qué tal lo hace los primeros 45 minutos. Si luego ya se hace falta, se le cambia. Y en la posición de nueve ponemos a Zlatan Ibrahimovic. He puesto franceses también, de la liga francesa, como digo, para hacer química con Ibrahimovic. Porque la otra opción era haber apostado por un equipo Bundesliga. Entonces Ibrahimovic al banquillo. Ibrahimovic últimamente ha estado bastante mal. Falla ocasiones muy claras Ibrahimovic. Y muchos de vosotros comentabais también la semana pasada que Ibrahimovic hay que cambiarlo. Entonces, en el banquillo tenemos a Pepe Reina, Maicon, Pepe, Yap y Yapo, Rosichki, Kinkiela y Toti. Precisamente pongo a Toti porque si Ibrahimovic no está bien, seguramente a lo largo del partido habrá que meter a Toti para hacer eso de bufón, Toti, Mota, la mafia te derrota. Será lo que habrá que hacer. Gran cántico. Gran cántico el que os inventaste ahí. Por cierto, hay un gran cántico, como os decía, de Frank Ribery, inventado por Taurus23. Le mandamos un abrazo que dice, Frank Ribery, el rey del parchís. Podría ser el rey del parchís o el rey del anís. Tenemos las dos variantes, ¿no? Pero sí, sí. Frank Ribery, el rey del parchís. Ese puede estar muy bien para cuando marque un gol, Ribery. Y hay un cántico contra Sturridge que me ha gustado que es de Mr. Arotaeko que dice, con arroz al curry nos comemos a Sturridge. Con arroz al curry nos comemos a Sturridge. Está muy bien también ese. Y bueno, ya está. Y había aquí una propuesta de Álvaro Aponte, le mandamos también un saludete, que decía que a ver si algún día hago un equipo de peleonchos. Peleonchos, peleonchos o camorronchos, es decir, jugadores conflictivos, ¿no? Ahí tendría cabida, por ejemplo, Pepe, por ejemplo, Ribery, que es un jugador con un carácter muy fuerte. Ese tipo de jugadores tendrían cabida. Ibrahimovic, es también un... se le cruzan los cables. No, pero peleonchos, ¿no? Podría estar muy bien un equipo guerrero. Con Juanfran, por supuesto, sería indiscutible. Con, yo qué sé, con Ricardo Carballo, jugadores de ese estilo, ¿no? En fin. Bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. Pues a ver si empezamos bien la temporada, va. Vamos ya. Bueno, ya sabéis, la semana pasada tuvimos un partido de cada. Un empate, una victoria, una derrota. Y hoy hay que intentar conseguir puntos, ¿eh? Hoy hay que intentar conseguir puntos como sea. Venga, vamos, 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 equipo. Vamos, equipo. Vamos allá. Vamos. Le he puesto, por cierto, entrenamiento a Juanfran de... De pase. Y a Ribery de físico. Juanfran, porque va a estar en una posición que no es la suya, para que esté un poquito bonificado en el tema del pase. Y a Ribery el físico, porque tiene muy poquito en físico. Ribery creo que tiene 60 o 65 o algo así. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, Energy Power. Espero que sea cierto. Hostia, qué equipación más fea. Contra esta equipación ya hemos jugado alguna vez. No sé si será el mismo jugador. Sí, lo vamos a hacer así. Va, 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 va. Vamos, 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 equipo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. 88 de media, 100 de química. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Robben. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y anda que centro el campo, centro el campo para verlo. Arturo Vidal, Modric. No entiendo nada. Bueno, toca, toca aplicarse mucho, equipo. Toca aplicarse mucho. Uf, esto va a ser duro, ¿eh? Casi recuperamos ahí, pero no. ¡Oh! Es tú el pelotazo que nos han pegado ahí. Venga, Ibra, tú ya. No, no lo ha ganado. Bueno, pues la tira afuera. Vendría el pase preprogramado. A mí me parece perfecto. Había un tío en el suelo, por cierto. Venga, va, va, va. Se ha lesionado, Álava. Tantas cartitas para que se te lesionen. Mira qué buena es. Mira qué buena es para Riveri. ¡Vamos, Frank! ¡Pelotazo! Vamos, ahí, ahí, ahí. Que sepan que estamos. Que sepan que estamos. Que se creían que veníamos aquí de paseo. No, amigo, no. Aquí venimos a jugar. Aquí venimos a jugar. Fuerte por ese tío. Se hace falta una patadita. Viene, Bra. Fuerte. Bien, ahí, esa defensa. Sí, señor. Ganemos esto. Nos lo tendrían que dar en ascenso directo ya. Vamos. Bueno, para Riveri. No llega. Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Ven ahí. Bien leído. Bien leído, Mexés. Bien leído, Mexés. Arriba. Y nosotros con Juanfán de extremo. Vamos. Este tío cuando nos haya visto habrá dicho. ¿Pero esto qué es? Estos son los abuelonchos, amigo. Buen balón. Buena devolución. Qué jugadita. Riveri para Ibra. Qué golezo. Qué golezo. Qué grandes somos. Ñolazo de IVA. Qué jugada. Qué jugada. Riveri para Ibraimovic. Dios. Un install FIFA. Se va a desconectar. No me lo creo, tío. No me creo. Igual por este. No, hombre. Hará cambios. No, hombre. Hará cambios. No se puede desconectar, hombre. No se puede desconectar. Estoy yo aquí ya con la emoción, tío. Con la emoción. The Joker Team. Este tío me suena. Este tío me suena. Y creo que tiene mejores cartas que la última vez que jugué contra él. Yo no recuerdo haberme enfrentado a Cristiano Lewandowski Robben. No. No sé, tío. Esto ha sido un jugadón tan increíble. Y bueno, Ibraimovic callando las críticas de golpe, ¿eh? Callando las críticas de golpe Ibraimovic, ¿eh? Madre mía, tío. La que ha enchufado Ibraimovic. La que ha enchufado. Bueno, y siguen jugando estos, ¿eh? Estos vienen aquí a... Estos vienen aquí con ganas de jugar. Al hoy otra vez, Ribery. Buena pelea de Ribery. Me gustó mucho el otro día Frank Ribery, ¿eh? Se le va, se le va, se le va. Se te va, amigo. Se te va a 88 meses. Otra vez pide pausa. ¿Os acordáis de un tío no hace muchas semanas que también pedía pausas cada 2x3? Este. Este es el hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a por ti! Con Juanfran de Extremo. ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, buen lancho! ¡Fútbol, club! Espero que este no fuera de esos que ponía a Laje en los partidos, ¿eh? Mira qué desmarque de Juanfran. ¡Qué jugadita! ¡Qué buenos somos! Que viene ahí ese control, ¿eh? A la olla. ¡Falta a Juanfran! ¡Falta a Dios! ¡Buscando a Ribery! ¡Qué bien ha tocado! ¡Ah! Pero no llega Malbranco, no sé quién era. Valmont, era Valmont. Se ha dejado el látigo en el castillo. ¡Venga, fuerte! ¡Fuerte ahí, fuerte, fuerte! ¡Salimos, salimos de ahí! ¡Qué bien esa! ¡Esa me ha gustado! ¡Ah! ¡Falta un poquito de físico, claro! Es que... Muy difícil. ¡Va, va, va! ¡Bien, Bufón! ¡Salimos, salimos con Ribery por la banda! ¡Bien visto, Bufón! ¡Ribery, qué es eso! ¿Cuántos kilos de bollo estás comiendo esta semana, Ribery? ¡Ribery! O puede ser que no haya llegado a esa pelota tan fácil. Pero mira cómo lo he picado. Mira cómo lo he picado y mira cómo trabaja. ¡Eh, lo he picado y trabajado! ¡Va a la Ribery! ¡No! ¡Ah, puta mierda! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos, Maggio! ¡Bien! ¡Ah, esa defensa! ¡Esa defensa increíble! ¡Venga, Ribery! ¡Ahora sí hay que llegar! ¡Bien, Ribery! ¡Ahora sí! ¡Hebrada para Ribery! ¡Estos entienden! ¡Son compatriotas! ¡Vamos, Frank! ¡Grande, Ribery! ¡Qué bonito lo que ha hecho! ¡Vamos! ¡Qué lástima! ¡Y no llevo al corte tampoco! ¡Puta mierda! ¡Fuerte! ¡Sí, hombre! ¿Ahí te crees que vas a pasar? ¡Ni de coña! ¡Vamos, hombre! Está el equipo fuerte, pero nos falta un poquito. ¡Nos falta un poquito! ¡Atrás, tranquilos! ¡Venga, a jugarla! ¡Ebrada, no! ¡Fuera de juego! ¡Digo yo! ¡Ebrada, no! ¡Ebrada, no! ¡Ebrada, hay que ganar esa por arriba! Pero bueno, no le exijamos tanto a Ibrahimovic que ha metido una chufa de primeras impresionante. ¡Ven ahí ese corte! ¡Salvamos! ¡Claro que la salvamos, hombre! ¡No la vamos a salvar! ¡Mira, Juanfran! ¡Mira, Juanfran! ¡Qué técnica! ¡Nada, nada, amigo! ¡Falta de ideas! ¡Falta de ideas! Y pide pausa. ¡Madre mía! Esto de que se puedan pedir tres pausas... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Me parecen muchas. Me parecen muchas. ¡Venga, va, va, va! ¡Ah, que es corner! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Venga, bien, bien, bufón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Salimos con Ibra! ¡Salimos con Ibra! ¡Salimos con Ibra! ¡Ibra! ¡Ibra! ¡Arriba, Juanfran! Bueno, a Maggio. ¡A Juanfran! ¡Juanfran, jugadora! ¡Está cagao, está cagao, está cagao! ¡Qué buena Ibra! ¡Oh, Ibraimovic! ¡Ibraimovic, tío! ¡Qué buena era! ¡Vamos, hombre, vamos! Este le estamos haciendo un un insta al FIFA como una casa, ¿eh? De momento, de momento, de momento. Luego seguramente nos remontará, porque tiene un equipo como para remontar, pero... De momento, en defensa, los franceses se están aplicando, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, que los franceses en defensa... Mira, Juanfran por arriba. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Va, falta... ¡Qué actitud de los franceses! ¡Va! ¡Cuidado con Luka Modric! ¡Jódete, chaval! ¡Jódete! ¡No te lo mereces! ¡Ibra, tuya! ¡Ibra! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Arriba, Ribery! ¡Puede ser buena! Pero Ribery ha estirado ahí la pata como si fuera ortopédica, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí con Ribery, ¿eh? ¡Fuera de juego como una casa ese tío, ¿no? ¡Fuerte, fuerte, fuerte, Ebra! ¡Joder, Ebra, tío! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, hombre! ¡Fuerte! ¡No me lo creo que nos empaten de córner, hombre! Gol de Lewandowski. Claro, que Robert Lewandowski. Estamos hablando de uno de los dioses del fútbol en Europa, ¿eh? No sé quién le ha ganado el salto. Es que le ha ganado el salto al defensa nuestro, tío. ¡Qué puta mierda! Buen balón a Ribery. Se va. Bueno, el canso. Oye, os digo una cosa. No ha estado mal. No ha estado nada mal, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Mismas ocasiones, más posesión. Lo que pasa es que va a ser muy difícil por eso, porque cualquier jugador de este tipo nos la van a enchufar. Os digo una cosa. Voy a meter ya a Quinquela. Y eso que lo ha hecho muy bien... Eso que lo ha hecho muy, muy bien Juanfran. Pero hay que meter a Quinquela. Y voy a meter, por supuesto, a Yapillapo. ¡Vamos, vamos, vamos, genio! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Podemos hacer daño, ¿eh? Podemos hacer daño. Tiene cojones con el equipo que hemos puesto de titular, ¿eh? Que podamos aquí estar peleando. ¡Esa es la grandeza de este equipo! Arriba, Quinquela. Bien visto. No salen, no salen. Bueno, bueno, bueno. Ya está Illa Piyapo, ¿eh? Coño, ¿qué es esto? Va. Bien, la jugadita. Buena salida desde atrás. ¡No, Ibra! Pero buena pelea. Joder, no me lo creo, ¿eh? ¡No me lo creo, tío! Bueno, va, 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 va. No me lo puedo creer que no fuesen a meter ese gol, ¿eh? Ibra, tuya. Bien, bien. Buena salida, buena salida. Arriba y... ¡Buen balón de Illa Piyapo para Riveri! ¡A la olla! ¡Bah! Riveri mete buenos centros el tío, ¿eh? Esta es nuestra. Bien, ahí, Ibra. ¡Bah! Demasiado difícil eso, Balmont. Buena. Bien la salida del equipo. ¡Bah! Bien la jugadita. ¡Ibra! ¡Oh, quién se ha lesionado! Se ha lesionado Bra, ¿eh? Bien, ya Piyapo, la ayuda defensiva. Bien, ya Piyapo, solvencia, seguridad. ¡Qué tío, ya Piyapo, eh! Bien, ahí Quinquela, ¿con qué categoría? Creando la superioridad. Balón para Ibraimovic. Ibra para Quinquela. Ibra, joder. Buena pelea de Quinquela, me ha gustado. Bien, la anticipación. Bien, bien, llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Bien jugado. Vamos, equipo. ¡Ah, Riveri! Bien, ahí, esa defensa de Maggio. ¡Oh, qué grande, tío! Doblamos. Sí, señor. Vamos, Maggio. ¡Vamos, que es de Gremovic! ¡Macho, por la Ibra! ¡Uh! A ver, que hacer un cambio ya mismo, eh. ¡Mátalo! ¡Uf! ¡Portero! ¡Bien bufón! ¡Uf, qué parada de bufón ahí, eh! Llega Ibra. Sí, llega, sí. Buena salida del equipo. Buena salida del equipo. ¡Ah, ese balón se ha quedado atrás! Hay que seguir. ¡Vamos, hombre, no! Nuestra. Va, se la ha llevado el puto Lewandowski, tío. ¡Qué parada de bufón! ¡Uf! Bufón salvándonos ahí, eh. Estamos sufriendo mucho, pero es que es un equipo... Es que es un equipo de muchas estrellas. Vamos, 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 vamos. Salimos arriba. Salimos arriba. Vamos, Ibra. Se va a ir fuera, tío. Y si la está el portero. ¡Uy, que la ha visto! La he visto venir, pero no, no me ha salido bien. ¡Hum! Me huelan los pases, lo que pasa es que no llegamos. Venga, sin complicarnos atrás. Voy a jugar tranquilamente. ¡Uf! Voy a hacer el último cambio, eh. Voy a quitar a Balmont y voy a meter a... ¡Uf! ¡Rosichki o Toti. Voy a meter a Rosichki, tío. Ahí, velocidad, velocidad en el centro del campo. ¡Buena, buena, buena, Ebra! ¡Buena, Ebra! Balón para Ebra. Ebra para Yapi Yapo. ¡Yapi Yapo para Ebra! ¡Qué jugada el equipo! ¡La metemos en la olla! ¡Puede ser buena! ¡Pero bueno! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oh, Yapi Yapo a punto de recuperar! ¡Fuerte! ¡Ahí, que sufran! Cuidado arriba. ¡Fuerte! ¡Sí, señor, el equipo! ¡Vamos, hombre, vamos! Me está gustando lo que estoy viendo del equipo, pero va a ser muy difícil ganar esto, porque es que tiene unas cartas increíbles este tío. Es la lástima. ¡Oh, ya Piyapo casi roba! Venga, va. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Puede ser buena! ¡Puede ser buena para Kinkiela! ¡Puede ser buena! ¡Puede ser buena, Kinkiela! ¡Ibra, qué control! ¡Chuta! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Oh, Ibrahimovic! ¡Ah, qué hemos tenido ahí, eh! ¡Bien, Ibra! ¡Atentísimo, Ibra! ¡Atentísimo, Ibra! ¡A Ribery! Ibra, que te han robado la cartera, macho. Venga, atrás, atrás, atrás. No nos compliquemos ahora. Balón a Kinkiela. ¡No, se va fuera! ¡Vamos! Está peleando muchísimo el equipo, eh, pero va a ser difícil, va a ser difícil. Tiene mucho mérito. Bien, Kinkiela recuperando. ¿Qué actitud tiene este equipo? ¡Qué balón de Kinkiela para Ibrahimovic! ¡Ojo, Ibra! ¡Ojo, Ibra! Falta. No la pitan, pero al lado ya la mete Ibra. ¡Qué joder! ¡Y Kinkiela la tira afuera, tío! ¡Increíble el balón que había metido en el área Ibrahimovic! ¡Qué balón había metido Ibra, eh! ¡Joder, tío, no me lo puedo creer, eh! ¡Qué injusto habría sido eso! ¡Si eso entra, que la he visto dentro, eh! ¡Qué injusto habría sido eso! ¡Fuerte, Ibra! ¡Venga, joder! Bien, ahí matándole a Lewandowski. ¡Bien, es defensa! Salimos, no podemos. Buena paradita de bufón. Bueno, va. Empate muy meritorio del equipo, eh. Empate muy meritorio del equipo. Y a este tío hay que decirle... ¡Un install FIFA! Un equipo que vale 200 veces más que el nuestro en monedas. Contra este tío ya habíamos jugado. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo olvidar? Bueno, pues un buen empate, eh. Para empezar el vídeo, hombre. El empate, la verdad, que nos viene muy mal para el objetivo del ascenso. Pero, oye, hemos tenido más posesión. En fin. Sobre todo en la primera parte hemos estado incluso mejor que en la segunda, eh. Bueno, va, 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 va. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. ¿Qué hacemos ahora? Me ha gustado bastante todo el equipo, eh. Me ha gustado mucho todo el equipo. Yo creo que hay que premiar, eh. Hay que premiar a estos jugadores que lo han hecho muy bien, eh. Yo, yo, yo pienso que hay que, hay que dar continuidad, eh. Voy a meterle unos contratitos a Frank Ribery. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo único, lo único, lo único que ahora a Juanfran lo vamos a dejar fuera y voy a meter de inicio a Quinquela. Sube la Química, 91. Y aquí lo que nos hace falta es un jugador de banda. Un jugador que puedo jugar ahí por la banda. Bueno, no es un jugador de banda exactamente, pero Coaglarela, la verdad, que ahora que lo he visto ahí, Coaglarela lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, eh. Bueno, vamos a dejar a Quinquela. Quinquela lo que tiene es poco físico, igual que Ribery. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Y dejamos este aquí a Val. Sí, el resto lo vamos a dejar. Es que me ha gustado, me ha gustado mucho el equipo, eh. No me lo esperaba. Me ha llevado una grata sorpresa con todos estos jugadores de la liga francesa, eh. Con Balmond, con Malbran, que me han gustado mucho. Ha funcionado muy bien la pareja central, es Mexés-Barzagli. Ha funcionado muy bien. Bueno, va, 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 va. Hostia, el golazo que me he metido al principio ha estado muy bien, eh. Ha estado muy bien. Ha merecido la pena el partido solo por ese gol. Qué golazo. Qué combinación de Ribery y de Ibrahimovic, eh. Increíble. ¿Cómo estamos, por cierto? Vamos a aplicar aquí, que hace ya unos cuantos partidos que no aplico el entrenamiento. Ahí está. Tenemos todos al 100%. Venga, va, 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 va. Venga, sería muy importante ganar este partido. Porque ahora mismo tenemos 5 puntos en 4 partidos. Quedan 6 partidos todavía. Pero hay que empezar a sumar ya. Este partido habría que intentar ganarlo, eh. A ver si puede ser. Bueno, se ha tocado a un rival. Pues, jo, ya lo habéis visto. Se ha tocado a un rival. Como nos toquen todos los rivales así, ya os digo yo que hay que buscar la permanencia y punto. Es que es muy difícil, tío. Muy difícil. Muy difícil ahí con este tipo de rivales sacar petróleo, eh. Ahora voy a poner también ahí volcado. Oye, Juan Frank, qué buen papel ha hecho. ¿Cómo se ha defendido? A ver qué tenemos enfrente. Bueno, 77 de media, 100 de química. Es un equipo de Colombia. Pues igual este tío es una puta máquina. Me dan casi más miedo este tipo de equipos, tío. Me dan casi más miedo este tipo de equipos, eh. Pero bueno, por lo menos, por lo menos hay que decir que ahora tenemos un equipo peor en química, pero mejor en puntuación media. Que es mejor una cosa, otra. Bueno, ahí, 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 ahí está la cosa. Ahí, ahí está la cosa. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos más flojito es el centro del campo. Con estos dos franceses, con Malbranck, con Balmont. Hombre, lo han hecho muy bien, pero, joder, son... Y él arriba el peligro es la velocidad de Jackson Martínez, de Murillo, por la derecha y Barbo. Muy peligroso. O sea, tiene un equipo rápido, eh. Tiene un equipo muy rápido arriba. Va a haber que tener mucho, mucho cuidado con este tío, eh. Muchísimo. Ahí está el equipo. ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldú y lentejas! ¡Qué grandes somos, eh! ¡Qué grandes somos! ¡Qué empate de oro hemos sacado en el primer partido! Bueno, a ver si acompaña... Lo que hemos visto en el primer partido, a ver si ha acompañado en el segundo. ¡Dale ya, hombre! ¡Dale ya! ¡Dale ya! Este igual es bueno, eh. Me da la sensación de que este igual es bueno y nos mete una solfa, eh. Podría ser. O sea, que hay que estar 100%. En este partido hay que estar 100%, eh. Vamos, equipo. ¡Vamos, abuelonchos! ¡Vamos, equipo! ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldú y lentejas! Bien, ahí la jugada, la combinación. Hebra para Riveri. A ver si se la liamos. ¡Qué control de Riveri! ¡Qué bonito lo que ha hecho Riveri! ¡Penal! ¡Hostia, tío! Que creía que me hacía penalti. Ha habido un pequeño lag. Ahí no sé si habéis dado cuenta. Y creía que me hacía penalti, eh. Bueno, va, va, va. Que hemos empezado fuertes. ¡Vamos, Ibra! Venga, va, va. Tirando al menos. Fuerte. ¡Ah! Me la llevaba. Cuidado arriba la banda izquierda. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Sí, sí, sí. Claro, claro. Bien atenta la línea defensiva ahí tirando el fuera de juego, eh. Que tener cuidado, eh. Que tener cuidado. Que ya le he visto ahí malas intenciones a este, eh. Va a tener mucho peligro al contraataque el rival, eh. ¡Qué bien la jugadita! ¡Qué bien ahí se han entendido! Buscando el pasillo. Falta como una casa y tarjeta estaría bien. Tarjeta estaría bien. Tarjetita estaría bien. Enseña, enseña. Saca, saca la tarjeta. Ahí, ahí. Que demuestres que no te las has dejado en el coche. Es que hay veces que pienso que la dejan en el coche. Bueno, esta es de Ibra, eh. Esta es del genio. ¡Vamos, Ibra! Un poquito lejos. ¡Pero vamos, Ibra! ¡Oh! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me puedo creer que haya hecho ese remate del peón en el rechace. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado que vienen, eh. ¡Qué mano de bufón! ¡Qué mano de bufón! Y no es ni córner. ¡Saque de banda! ¡Qué grande! ¡Qué grande bufón! Bien, defensa. Bien, te hago mota ahí, eh. Bien, te hago mota. Vamos a ver si salimos. Vamos a ver si salimos. ¡Qué bonita la combinación! ¡Qué mala suerte! Ahí va, 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 va. Va a ser un partido de ida y vuelta, me da la sensación, eh. No sé si eso nos interesa, eh. Venga, jugamos, jugamos. Salimos, salimos por ahí con Ibra. Eso sí, como le superemos la primera línea de presión, está muerto este tío, eh. Kevin Ribery. ¡Qué bien, Ribery! ¡Qué bien, Ribery! ¡Qué jugadita! ¡Increíble! ¡Vamos, hombre! ¿Pero qué ha pasado ahí? Vamos, que está el equipo 100%, eh. Me está gustando mucho el equipo, eh. Fuerte. Bien, defensa. Bien. Salimos rápido arriba. ¡Qué buen balón para Quinquela! ¡Qué lástima! Un poquillo larga. ¿Llegamos? No. La hemos visto, pero no hemos llegado. Ahí sí. Buen balón para Ribery. ¡Vamos, Ribery! ¡Chuta! ¡Oh! Peleándola ahí, pero no ha podido ser. Se le va. No. Ayuda a Quinquela en defensa. Buena ayuda de Quinquela provocando la pérdida. ¡Vamos, equipo! Bien la salida. Bien jugado. Arriba, Ribery. Faltita. ¡Ah! No ha llegado a ser falta. Bien la defensa. Hay que estar 100% en defensa en este partido, eh. Hay que estar 100% en defensa porque salen con muchísima gente, eh. Eso nos va a dar, por supuesto, opciones de contraataque a nosotros. Más que de contraataque, lo que he dicho, que cuando salimos de esa primera línea de presión que nos lanza, porque él tiene 5 centrocampistas... Buena falta de Diego Nota. Buena falta, me refiero que le ha pegado una tarascada buenísima. La falta no ha sido buena desde el punto de vista de que era una zona sin peligro, entonces ahí no hay que... Mira, Ibra. Vamos, que puede ser buena. Joder, tío, va. Bien, ahí saliendo. Sí señor, hombre, sí señor. Fuera de juego. No. Venga, esa es buena. Bien, Ribery. Veo a Ribery enchufado 100%. ¡Qué balón más bonito para Ebra! ¿Cómo entraba Ebra ahí, eh? ¡No! Bien, Mota recuperando. Yo sé que está con amarilla, ¿eh? Cómo ha ido ahí Tiago Mota a la recuperación. ¡Ah! Tendría que haber dado ese pase ahí. A la media vuelta. Bien, Quinquela. Buena presión de Quinquela. Joder, buena presión de Quinquela. Venga, es buena. Es buena. ¡Es para Ribery! ¡Ribery! ¡No! ¡Qué rápido ha estado ahí el cerdo. Fuerte. No llego. Venga, joder, que estamos ahí, que estamos ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Malbranck! ¡Qué categoría! ¡Qué balón! No me lo creo. ¡Seguimos la pelea! Bien, Quinquela. Este tío, ahora mismo está que no se entera, ¿eh? Estamos aplastándole ahí con la intensidad del equipo, pero... Estamos en lo de siempre. No llega el gol. Y si no llega el gol, esto es como si nada. No, esa salida ahí no. Bueno, bueno, bueno. La cagueta, la cagueta. Cambiemos calzoncillos antes de que cale. Bien, Ibra. ¡Eh, Ibraimovic! ¿Qué ha pasado ahí? Nada, nada, bueno. Eso es que no hay muchas ideas. Cuando disparas desde ahí, es que no hay demasiadas ideas. Vamos a buscar a Ribery allí en la banda. Sí, hombre, sí. Lo veo ahí como descolgado. Bien visto, bien visto. ¡Métese la hebra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Qué puta mierda, tío! Bien, ahí la defensa atentísima, atentísima. Atentísima, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Puede ser muy buena! Pero suéltala, amigo, suéltala. Nada, es que la he soltado en realidad. Lo que pasa es que ha chocado ahí con la pierna del defensa y me la ha vuelto a quedar. ¿Fuerte? Hostia, no me lo creo, tío. Ellos salen con mucha gente. Ellos salen con muchísima gente. Con mucha... Y ahí la entrada. La hemos follado. Me la ha jugado, no me ha salido. Hostia, pues os digo una cosa, ¿eh? Tal y como ha ido la primera parte, no podemos estar, pero nada, nada contentos, ¿eh? Con el resultado. Claro, pero cero, vamos, nada contentos, ¿eh? Creo que hemos merecido bastante, bastante más. ¿Qué tal con hace Riveri? Bien, Ibrahimovic. Bien, Riveri. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad tiene Riveri ahí! ¡Ibra! Hemos llegado con peligro, lo que pasa es que no hemos llegado a provocar grandes paradas de su portero, pero hemos llegado con bastante peligro, con bastante... O sea, la posición es superior nuestra, más ocasiones de gol. Bueno, aquí va a haber que cambiar. Voy a hacer doble cambio ya, ¿eh? Voy a meter allá a Pillapo. Y voy a meter a... Rosichki. Así. Venga, va. Ese centro del campo. ¡Ese centro del campo! ¡Vamos! Podemos, ¿eh? Podemos. Voy a poner ofensiva. La verdad que es arriesgarse un poco porque él está llegando precisamente con mucha gente, entonces... Bien, ahí la defensa. ¡Eh! Venga. Salimos, salimos, salimos con Riveri. ¡Qué bonita la jugada! ¡Qué bonita la combinación! ¡Vamos, Riveri! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Riveri! ¡Vamos, Frank! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Viene Ibra! ¡Remata! ¡Pero bueno! Pero, tío, no me lo puedo creer, ¿eh? Bien, macho. Bien, macho. Defensa, veteranía italiana. En el Mundial de Estados Unidos 94 aprendí que los italianos son los más duros jugando a esto. La tarascada que le pegó Tasote a Luis Enrique, dije, estos tíos son duros. ¡Alabia que está todo! ¡Ibra! No, no es bueno el centro. Nos estamos mereciendo bastante, bastante más, ¿eh? Bastante, bastante más. Mira, mira, mira cómo la pierde. ¡Oh, Rosichki! Ese control, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, Rosichki? ¡Haja, macho! Es increíble. Bien, 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 bien. No sé quién ha ayudado ahí, pero bien. El propio Rosichki, precisamente. ¿Qué ha pasado ahí? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Mexes! Ha fallado el corte, Mexes. ¡Madre mía! ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido! ¡Qué desgracia de partido está siendo este, eh! Yo creo que estamos siendo bastante mejores. Buen balón para Riveri. Bien, Riveri. Buena pelea. ¡Joder, macho! No salen las cosas, no salen las cosas. ¡Venga, va, va! ¡Joder, que este tío se le mete! Si le metemos un gol, os digo yo que... Que se caga encima, ¿eh? Vamos, que este... ¡Joder! Tú fíjate la que se ha jugado y todo. Bien, recuperación. Bien, Ibrahimovic aplicándose en defensa. ¡Mira ya, Piyapo! ¡Mira ya, Piyapo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Riveri! ¡Riveri! Pero es que no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que fallemos esas ocasiones, tío? ¡Vamos, hombre! ¡Fuerte! Nada, nada, que no sale. No sale ni una. Viene la recuperación y se la queda. Nada, nada. Es que no sale nada, ¿eh? No sale nada, tío. Madre mía. Y luego la pierde ahí con una facilidad, me refiero. Estamos teniendo mala suerte en este partido, ¿eh? En este partido... Bien, Iapiyapo. Qué recuperación de Iapiyapo. Una más. A Riveri ahí ha llegado muy forzado, tío. Vamos, vamos, equipo, vamos. Va, 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 va. No hay que perder. No hay que perder la esperanza, ¿eh? Si esto con 2-0, si marcamos un gol, el problema es que como nos marquen otro... Tido pausa. Voy a hacer último cambio. Voy a meter a Coagliarella. Quería haber metido a Totti, pero voy a meter a Coagliarella por la velocidad. Necesitamos ahí un refresco en la banda. Alguien que tenga un poquito de velocidad. O sea, Quinquela está muy cansado. Hasta le falta energía ahí a Quinquela. Buena presión de Ibra. Bien, la presión. Venga, jugamos, jugamos. A la olla, Riveri. Pero, tío, ese centro... Vaya centro más malo, macho. Vamos. ¡Qué bonita la jugada! ¡Quinquela! ¡Pero me ha dado ley de...! ¡Pero cómo puede ser que no me dé ley de la ventaja el árbitro! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Joder! Quería hacerle una jugada ensayada de las buenas, buenas. Bien. Buena. ¡Buena! ¡Vamos, Ibra! ¡Vamos, Ibra! Se la van a meter la trascada. Bueno, me lo voy a venir. ¡A la olla! Ya pillado por la pelea la gana, pero no hay nadie para pillarla. Es difícil... Fuera de juego, fuera de juego. Es difícil explicar cómo vamos a perder este partido, ¿eh? A ver qué le decimos a los jugadores en el vestuario, porque... Hemos hecho, yo creo, lo que teníamos que hacer. Equipo... Equipo competitivo. Hemos estado bastante bien. Ahora estamos fallando pases, pero durante el partido, por ejemplo, hemos estado bastante finos en la salida de balón, desde atrás. No. Ya no. Además, el partido ya... Hombre, cuando se pone 2-0, pues ya es distinto. Ya cambia mucho el partido. Porque, claro, ya... Evidentemente, el rival juega con... Con la contra, juega con el marcador a favor... Ya es diferente. Ya es muy diferente. Pero con 0-0 el partido hemos sido bastante mejores, creo yo. Ahora ya es todo esto un barullo. Se quita la pelota encima uno como puede. Ya es diferente. Ya... No. Y, bueno, y mucho menos para estar perdiendo 2-0. Muchísimo menos para estar perdiendo 2-0. Eso es lo que menos... Lo que menos me creo. ¿Podemos salir de ahí? Joder, macho, es que es increíble. Y ahora encima no marca el 3-0. Es increíble. Ahí lo ha hecho muy bien. Ahí, por ejemplo, él lo ha hecho muy bien. Pero, insisto, lo que he dicho. Esto no... Esto no ha sido un partido para perderlo así. Pero ni de lejos. Y digo lo mismo. Es decir, a mí, por ejemplo... Ahora puedo decir a la gente... Julio Lopetegui y tal cual. Pues a mí, personalmente, el equipo me ha gustado bastante. A mí me ha gustado... Sobre todo en la primera parte me ha gustado. Que no me he trabajado a Trey Quintero. Esto es de chiste. Vamos, es de chiste. Es de chiste. Al final, no de la manera que yo me esperaba. Porque yo os he dicho... Digo, este tío nos va a meter unos cuantos. Porque con ese equipo en tercera división... Que era un equipo de 77 de media, 100 de química... Me ha llamado la atención. El anterior, el de 88 de media... Sabes que ese tío muy bueno tampoco va a ser. Porque, joder... Sí, te puede ganar. Pero 88 de media y estar en cuarta división... Precisamente un genio no eres. Precisamente un genio no eres. Pero este, por ejemplo, sí que es cierto. Cuando he visto la niña haciendo... Digo, eh, cuidado que tal y cual. Pero hemos podido hacer más. Bastante más. Qué lástima, tío. Qué lástima. O sea, cinco ocasiones cada equipo. 50% de posesión. Y nosotros en la primera parte, por ejemplo... No hemos llegado a provocar, que os lo he dicho... Paradas importantes del portero. Pero... ¿Yo qué queréis que os diga? Es decir, en la primera parte... Yo al equipo lo he visto muy bien. Hemos llegado con mucho peligro en la primera parte. Vamos a ver qué hacemos aquí, eh. Vamos a ver qué hacemos aquí. Lo que no me ha gustado nada es Mexes. Mexes ha cometido dos o tres fallos, tío... Que nos han costado carísimos. Dame un momento. Voy a intentar una cosa. Dame un momento. Bueno, familia. Pues... Vamos a probar. Vamos a probar con esto. Vamos a probar con esto a ver qué tal va. Hemos cambiado un poco la configuración del equipo. Tenemos aquí una mezcla. Una mezcla de jugadores brasileños. De Bundesliga por la parte izquierda. Liga BBVA por la parte derecha. El gordoncho de Alan haciendo de enlace de todo. Bueno, tenemos... Sí, sí, sí. Tenemos en la portería a Julio César. Porque vamos a tener una defensa con dos centrales brasileños. Que son Naldo y Wellington. Vamos a ver esta pareja qué tal funciona. Tengo muchas esperanzas. Ponemos por la izquierda a Richter. Que es el reader. Este que hemos fichado. Sasha Reeder. Que hemos fichado precisamente al principio del vídeo. Por la derecha, el lateral diestro. Atención a Juanfran. Como pivote defensivo colocamos a Alan. Que bueno, no está mal. Tiene buen ritmo. Bueno, no es que tenga un ritmo muy alto. Pero que no es Xavi Alonso. Xavi Alonso, por ejemplo, tiene 33 de ritmo. No está mal de ritmo. Tiene tiro, tiene pase, tiene regate. Bueno, a ver qué pasa. Ponemos en el doble pivote por delante de Alan a Xavi Alonso y a Thiago. Y arriba ponemos por la izquierda a Ribery. Que lo está haciendo bastante bien hoy, creo. Por la derecha vamos a probar con Joaquín. Para que haya un poco más de química BBVA. Y de delantero centro vamos a confiar de nuevo en Aritz Aduriz. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal va esto. Porque Ribery está poniendo muy buenos centros. Bueno, todos no. Pero ha puesto algún buen centro que otro. Y a ver si Aduriz puede sacar provecho ahí de la jugada. Así puede ser que ganemos este partido, tío. De momento vamos, igual que la semana pasada. Un empate, una derrota. A ver si ganamos este. Es que este hay que ganarlo, tío. Este hay que ganarlo. Este hay que ganarlo. Es que si no ganamos este, nos metemos en un problema muy grande. Porque ahora llevamos 5 puntos en 5 partidos. Es que este hay que ganarlo como sea. Lopetegui, espabílate. ¡Chule Lopetegui! ¡No seas amarrategui! Vamos, 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 vamos. Dale, hombre, dale. Venga. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Vamos, insisto, en este partido anterior, este es el problema, tío. 84 de media, 96 de Química. Tiene arriba a Gaitán, tiene a la Pache Tevez, tiene a Di María. Tiene un gran equipo. Tiene un gran equipo. Centro del campo ahí con Pereira, con Pastore, centro del campo de muchísima calidad. Le falta un poco de contención por eso, ¿eh? Tiene un centro del campo muy pelotero, pero estoy viendo que es un centro del campo al cual le falta contención. Le falta destrucción de juego. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos tener por ahí alguna opción. Que sea un equipo que a lo mejor sufra en defensa, ¿no? Que tenga poca capacidad de recuperación. Vamos a ver. Venga, va, 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 va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. Joder, mira qué banquillo tiene, tío. ¿Habéis visto qué banquillo tiene? Tenía a Thomas Müller, Lewandowski, Ribery, Tiner y más gente. No me ha dado tiempo a ver los datos. Creo que tenía también a Diego Godín. Me ha parecido ver así de... Hostia, Diego. Qué gentuza, macho. Qué gentuza. Qué cartas tienen. Estos se gastan aquí la pasta en cartas y en sobre. Bueno, vamos, equipo. Vamos, vamos, vamos. Nos hemos merecido mucho más hoy, ¿eh? No estaría mal un poquito de suerte en este último partido. Por cierto, siempre jugamos fuera de casa. No sé por qué. Siempre jugamos fuera de casa, ¿eh? Venga, hombre, no está el campo ni lleno. No está el campo ni lleno. Vamos a ver qué tal funciona este equipo. Ribery tirando el desmarque. Vamos, Frank. Vamos, Frank. Vamos, que está Duriz. A la olla para Duriz. ¡Oh! Qué remate de Duriz. Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea, precisamente. Qué remate a Duriz. Qué parás ha hecho el portero, ¿eh? Qué maldito cerdo, tío. Vamos, que no salgan. Vamos, Tiago. Bien, Tiago. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Llegamos, llegamos. Venga, va, 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 va. No llega ahí, no llega ahí a Duriz. Demasiado corto el balón. Bien, ese corte. Malo que no tenemos velocidad con... ¡Eh! Esa faltita, ¿qué? ¡Qué bonita la jugada! ¡Qué bonita puede ser! ¡Vamos, Joaquín! ¡Oh! ¡Vamos! Es esto, tío. Empezamos los partidos de puta madre. Pero luego, ¿qué? Si no metemos gol, luego nos acordamos de esta situación. ¡Qué bonita! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, tío! Es increíble. Ah, ya estamos teniendo un poco de mala suerte, ¿eh? Está el equipo tocando la de maravilla. ¡Qué jugadita! ¡Chutamos! ¡Tiago! ¡Pero qué tiro es ese! ¡Vamos, hombre! ¡Eh! ¿Pero esto qué es? Esto es una vergüenza, tío. Esto es una vergüenza. ¡Joder, macho! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ahí el trabajo del equipo! Si es que el equipo está trabajando muy bien, tío. Si es que es lo que me sale mal. Que el equipo está trabajando de maravilla y no salen los resultados, ¿eh? Bien, ahí se ayuda. Salimos, salimos, Tiago. ¡Mira, Alan! ¡Este es el Gordoncho! ¡Pero bueno, qué salida! ¡Qué salida del Gordoncho! Lo ha tumbado, ¿eh? Lo ha tumbado ahí con una tarascada. ¡Claro! ¡Míralo! ¡Que el Gordoncho! ¡Alan! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero tú te crees! ¡Pero tú te lo crees esto! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Buena ayuda defensiva. ¡No! ¡Bien! La ayuda ahí, Juanfran. Grande, Juanfran. Nada, nada, nada. Venga, hombre, que somos muy superiores a este tío. ¡Vamos, joder! ¡Cuánta tontería ya, Gogón! Estoy yo diciendo que nos hemos merecido más en todos los partidos. Casi tenemos suerte. Y yo creo que este ha sido el inicio del partido con más mala suerte en todo el vídeo. Sí, sí, porque hemos tenido ya varias, ¿eh? ¡Mira a Duris la pelea! ¡A Duris, que pelea! ¡A Duris! ¡Al palo! ¡A la misma cruceta, tío! La verdad es que tenía pase a Duris. La verdad es que tenía pase a Duris. ¡Venga, fuerte, joder! ¡Buena presión de Duris! ¡Ven, ahí Aricha, Duris! ¡Buen trabajo! ¡Ven, Riveri, sangre fría! ¡Ahí, tocándola, tocándola, tocándola! ¡Arriba, Riveri! ¡Se ha desmarcado bien! ¡Ven, Riveri! ¡Vamos, Frank! Ahí lo van a pillar. Tiene mucha velocidad atrás este. ¡Bien, Naldo! ¡Vamos, Alan! ¡Bah! ¡Hostia, Alan! Este corre, ¿eh? Me esperaba que iba a ser bastante más lento. Y el tío corre. Mira, mira, llega Naldo. Llega Naldo. ¡Buena, buena, buena! ¡Fuerte arriba! ¡Uf, Luis César, cuidado! No nos hagas sufrir de esa manera. ¡Fuera de juego! ¡Va! Este es el típico partido que estás dominando. Estás teniendo ocasiones. Estás llegando un montón. Hemos tenido ya tres o cuatro ocasiones claras. Pero no la metes. Te llegas a la segunda parte. Empatado a cero. Quieres arriesgar un poco para buscar el gol. Y como no lo metas, está jodido, tío. Como no metas el gol, está jodido, 100%. Bien, al corte salimos, 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 salimos. Toca la duriz. ¡Buena! Arriba. Eso es, cambiándola completamente. Bien la jugada. Me está gustando el equipo, eh. Por eso, me está gustando mucho el equipo. ¡Qué buena jugadita! Tocamos un poquillo más. ¡Vamos, Tiago! ¡Qué bien, Tiago! ¡Cómo se da la vuelta! ¡Qué buen balón quiere meter! ¡Vamos! ¡Chutamos! ¡Penate! ¡Hijo de puta! Xavi Alonso ahí. Le he dado a colocar el tiro, pero es que me estaban agarrando ahí a muerte, tío. ¡Vamos, hombre, joder! Pero sufren ellos, es lo que os he dicho. No tienen un equipo con capacidad de recuperar la pelota. Es decir, cuando tenemos nosotros la pelota, no tienen esos futbolistas en el centro del campo para intentar cortar la jugada ni nada así, eh. O sea, está claro que sufre. ¿Viste que saca o no saca? ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡A Duriz! ¡Mira, mira, mira! Él no podía hacer más. Me la he encontrado ahí. Y he rematado como he podido. Los que no nos pillen ahora, eh. Bien, Aldo, veteranía máxima. Fuerte, fuerte, Julio César. Ah, no se la ha podido llevar a Duriz por arriba. Nada, nada, no tiene ideas este tío. Hay que meterle un gol ya, hay que meterle un gol ya a este, eh. Hay que meterle un gol ya a este, que este no, este no. Este no se está enterando de la película. Vamos a jugar incluso tocándola un poco más. Vamos, hombre, vamos. Abajo a la Ribery. ¡Vamos, Ribery! Pero ¿qué pasa es ese, tío? ¿Qué pasa es ese de Alan, joder? Venga, hombre, macho, saca. Bien, Ribery. Buena pelea. Falta, falta. ¡Falta mía! ¡Falta mía! No me lo creo, tío. No me lo creo. Vamos, hombre, vamos. Estaba mereciendo el gol, pero desde hace ya tiempo, eh. Este tío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bien, Ribery tuya, pero no llega a Duriz. ¡Este se ha ido! ¡Este se ha ido! ¡Vamos a Duriz! Este no está ahora, eh. Ahora sí está, porque la está votando. Bueno, cracks, pues nada. Oye, nos toca aquí repetir. Vamos a volver a poner exactamente la misma alineación, ¿vale? En el partido anterior está ganado. Este tío, no sé, se ha ido. Parece que se ha ido. De todas maneras, el partido, hombre, yo creo que tal y como iba, lo hubiéramos ganado. Bueno, pero bueno, en cualquier caso, pues tres puntos. Representa que ahora estamos con ocho puntos, ¿vale? Quedan cuatro partidos. Hay que sacar ocho puntos de doce. O sea, que hay que ganarlo prácticamente todo, ¿vale? En fin, pues... Vamos a darle. Vamos a darle. Metió un par de goles en el partido este, ya no he... No, porque encima, si te pones a intentar ocasiones y las echas fuera, como el tío no está, está dos minutos para sacar de portería. Entonces, simplemente me la he estado pasando en defensa. He tenido que estar ahí diez o quince minutos haciendo el tontaco. Pero bueno, ya está. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Cómo? De verdad. El nivel de cagueta. Venga, va, 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 va. Me había gustado el equipo, ¿eh? Otra vez me había gustado mucho el equipo. El inicio que habíamos tenido era espectacular. Pero venga, va. Bueno, pues entonces... Claro, quedan cuatro partidos. Entonces, ahora jugamos uno y la semana que viene quedan los tres partidos para intentar el ascenso. Dale, hombre, dale. Eso. Cámbiate tú la equipación. Mira, 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 mira. Vamos. Mira, mira, la camiseta, la camiseta, la camiseta. Hostia, tío. 81 de media, 100 de química. Pero este equipo tiene más de... Esto es porque el banquero es una mierda. Luis Suárez, Griezmann, Modric, James Rodríguez, Arriba Hazard, Cés, Fábregas, Piqué, Carvajal, Koscielniak, Pilicueta y David De Gea. Este equipo tiene por lo menos 86 de media. Lo que pasa es que el banquillo será malísimo y entonces por eso sale de media 81. Es que tiene la misma media que nosotros. Madre mía, tío. Madre mía. Vaya equipo nos ha tocado aquí para el último partido, eh. Venga equipo, va, va, va. Buena actitud, Abuelonchos. Buena presión de Ribery que casi llega. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lag? ¡Hijos de puta, vamos! Cerdos, tío. Malditos cerdos. ¡Arriba! ¡Arriba, Ribery! Bueno, ve que balón interior a mí ha metido ahí Daduriz, eh. Cuidado a la banda. Echa al portero. Ven ahí. Julio César. Balón para Joaquín. Le volvemos a Joaquín. Vamos, Tiago. Buen balón de Tiago. No, ya ha perdido la ventaja Joaquín. No, no, no la ha perdido, no la ha perdido. Pelea, Joaquín. ¡Ah! Bien, esa recuperación. Buen balón. ¡Qué jugadita! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡No me lo creo, tío! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡A la olla! ¡Pero, tío, esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto es una vergüenza! Ya lo que me faltaba, tío, para redondear el vídeo lo que me faltaba. Lo que me faltaba ya. ¿Eh? ¡Fuerte, hombre! ¡Fuerte! ¡Tanta trampa! ¡Tanta tontería! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Bien, Naldo! ¡De Naldo no te vas! ¿Sabes por qué? ¡Porque Naldo quiere caldo! Por eso no te vas, de Naldo. ¡Ah! Bien, la pelea de Aduriz. Bien, 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 la pelea del equipo. ¡Eh, Ribery! ¡Arriba, arriba! No llega. He dado el pase con la pierna mala. Venga, va. Bien. No, mal balón. Ahí no tengo que picarla. Eso es error mío. Fuera de juego. No la había pitado. Igual no era, ¿eh? Igual no era. Pero daba la sensación de que sí. Ahora ese balón largo para Aduriz. Tío, ¿esto qué es? ¿Qué son estos lagazos, macho? ¿Qué son estos lagazos? Buen balón. ¡Qué bonita! ¡Alonso! ¡Xavi! Pero, ¿y el penalti? ¿La patadita que me han dado por detrás justo en el momento del golpeo? ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? A Xavi y Alonso también en el otro partido. Le han hecho lo mismo. Venga, hombre, que este tío es malísimo, ¿eh? ¡Ya va, va, va! Casi se la meten propia. Bueno, no valía porque era fuera de juego, pero la parada ha sido bastante extraña de bufón ahí, ¿eh? Bien. Bien. Bien, Aldo. Arriba. Arriba, Riveri. Ahora sí que es buena. Ahora sí que es buena. ¡Vamos, Riveri! Joder, tío. A veces también peco yo de generoso, ¿no? Porque ahí realmente me la podía jugar. Ahí me la podría haber jugado, pero perfectamente, tío. Venga, va, 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 va. Venga, este partido si lo maduramos también lo vamos a ganar, creo yo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. A Duris tuya. Bueno, por lo menos ha provocado que no se la lleve el rival. Balón en profundo para Riveri. ¡Qué buena, Frank! Vamos, vamos, vamos. Riveri tiene peligro. Le falta un poco de incisión, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Creo yo que todo llegará. Venga, ahí se ha jugado la de Riddler. ¡Uf! ¡Naldo! ¡Grande Naldo! ¡Hostia, pero se la ha llevado aquel! Bien llegado, bien llegado, bien llegado. ¡Taconazo! Bueno, va. Bien, va, va, va. Estos lagazos son una puta vergüenza, tío. Esto no puede ser. Venga, jugamos por la banda. Puede ser buena. Ah, Duris ahí no tiene velocidad. Tiene que aguantarla. Venga, córner, va. A Duris ahí no es un delantero rápido para... Muy fuerte. La puede aguantar perfectamente, pero... Va. Nuestra... No. Ahora sí. ¡Coño! Falta, falta. Falta mía. Vamos, vamos, vamos. Amarilla Juanfran. Vamos, hombre. Esta es mía. ¡Oh! Va, 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 va. Mira Riveri. Lo ha visto Xavi, pero mal balón. Mal balón de Xavi Alonso ahí. Bien, Naldo. Buen balón para Joaquín. Qué bonita. Qué bonita. Esa es muy difícil. La he visto clara, pero era difícil, era difícil. Bien, Naldo. Está Naldo. Vamos. De momento, hombre del partido, Naldo. De momento, eh. Qué buena evolución. Qué jugadita el equipo. Vamos, Thiago. A la olla. Me podría hasta haber controlado con... Bien, Juanfran. Bien la jugada, eh. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡A Durif! ¡Golato! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Durif! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, anda que me ha costado meterlo. Madre mía. Está el equipo últimamente también en una racha goleadora nefasta, eh. Ah, pero ahí Joaquín lo ha visto, claro. Va, va, va. Bien, Thiago. Peleamos todos. Venga, ya. Perfecto. Venga, que le puede caer otro, eh. ¡Vale, otra vez un lagazo, macho! ¡Vamos! ¡Esta tontería ya! Que los lagazos, tío, es que encima te vienen en el peor momento posible. Venga, va, 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 va. Bueno, pues descanso. Por lo menos han marcado el gol. Fíjate las ocasiones y todo, eh. Uf. Bueno, va a entrar Totti por Xavi Alonso. Y ya pillapo por Alan. Y metemos a Thiago ahí en el pivote. Venga, vamos, vamos. Ya pillapo y Totti. ¡Franche! ¡Totti! ¡Franchesco! Patrimonio de la Unesco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a jugar, equipo. Vamos a jugar. Tenemos más calidad que ellos. Ellos tienen mejores cartas. Nosotros somos un mejor equipo. Que bien la toca el equipo ahora, jugándola. Buena jugadita. Buen balón de River y para Totti. Ahí está el genio. ¡Totti! ¡Este no va a fallar! ¡Pero bueno! ¡Le da lo mismo! ¡Le da lo mismo! ¡Le da lo mismo! ¡Granazo! ¡Totti! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio Totti! Con un lagazo de medio siglo. Y cómo la enchufa a la primera. ¡A la primera! ¡Totti Francesco! ¡Patrimonio de la Unesco! ¡Grande! ¡Grande! ¡Sí, joder, sí! ¡Sí! ¡Sí! Venga, ya pillapo ahí la recuperación. Bueno, va, va, va. A la otra banda que está Riveri. ¡Qué cambio de banda de Juan Fran! ¡Qué cambio de banda de Juan Fran! ¡Qué cambio de banda había intentado Juan Fran ahí, eh! Mira, ya pillapo, qué grande, eh. Cuidado la falta. Nada, nada, nada. Escasez de ideas. A ver a Duris si la gana. Esta es tuya, Adri... ¡A Duris tampoco ha ganado muchas hoy, eh! Nos quejábamos de Ibrahimovic que no ganaba, pero a Duris tampoco. ¡Otra vez un lagazo, tío! ¡Otra vez! Pero, macho, ¿esto qué es? ¡Desconectate pa' eso, tío! Esto es una vergüenza, joder. Esto es una vergüenza, hombre. Esto no puede ser. Este tío tiene que echarlo del planeta Tierra. Bueno, aquí a tomar un pequeño descanso, beber... ¿Qué bebida podrían vender los... Caldorate. En vez de Gatorade, Caldorate. Están ahí bebiendo Caldor y los abuelonchos. Bebiendo Caldorate, ¿eh? Sí, sí, la bebida, la bebida. Bueno, pues vamos a hacer un último cambio. Va a entrar Samuel Eto'o por Joaquín. ¡Hombre, sí! Lleva mucho tiempo sin jugar Eto'. ¡Eh! ¡El lag, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Uf! Salimos, salimos, Ribery. Salimos, Ribery. ¡Salimos, Ribery! ¡Ah! Fuerte. ¡Bien! Bien, Naldo, buena falta. Y nos meten a ese gol, tío. ¡Hijos de puta! Esto, esto, esta es la mierda que no puede ser, tío. Esta es la mierda que no puede ser. O sea, ¿tú te crees que nos hayan metido a ese gol? Bien, Tiago. Bien, Tiago. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, hombre, que esto es una vergüenza, tío. ¿Esto es una vergüenza? ¿Pero eso qué es? Venga, salimos de ahí. Bien, Yapillapo. Buena salida, Yapillapo. Bien ahí para Eto'. ¡Balón para Eto'. ¡Vamos, que está Eto'o frejito! ¡Vamos, Eto'o! ¡Vamos, Eto'o! ¡Bien, Naldo! ¡Bien, Riveri! ¡Buen balón! ¡Falta quizá, ¿no? ¡Hombre! ¡Va, va, 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 va! ¡Falta mía! Tío, esto es una mierda, ¿eh? ¡Vamos, hombre! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué arbitraje es este, tío? Mira a Riveri cómo se le ha visto. Mira a Riveri cómo se le ha visto. ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Riveri! ¡Palo! Porque me estaban haciendo penalti otra vez, tío. Estaban agarrándome de la camiseta otra vez, macho. Es increíble. Viene Eto'o. Buen trabajo. Devolvemos Eto'o. Viene ahí esa conexión africana. Ya pillado, pues, todo. Pero no ha llegado el balón. ¡Qué tal, hombre! ¡Aduriz, ayuda! Bien, ayuda a Duriz. Mira cómo se le devuelve a Riveri. ¡Qué bonita es! ¡Vamos, Riveri! Va, otra vez ahí agarrándonos. Otro balón para Riveri. ¡Penalti! Pero no lo pita. ¡Totti! ¡Francesco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Totti! ¡Totti! ¡Totti! ¡Qué sangre fría! ¡Qué definición! Dos de dos. Dos tiros de Totti. Dos goles. ¡Hostia! Lo de Totti es increíble, ¿eh? Lo de Totti es increíble. ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Me llamo ya pillapo! ¡Fuerte! ¡Ven ahí, Tiago! Buena faltita. ¡Uf! Ahí le hemos dado emoción, ¿eh? No, vamos. No meten ese gol. Apago el FIFA. ¡Ven ahí! ¡Buen balón! ¡Venga, va, va, va! ¡Paciencia, paciencia! ¡Tres uno! ¡Esto está, eh! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Ven ahí la sangre fría de Yappi! Ya proseguimos la jugada. ¡Buen balón para Eto'o! ¡Buen balón para Eto'o! ¡A la Oya Eto'o! No llega nadie. Llegaba Riveri, pero nada. Hay que finalizar jugada. ¡Vamos, Tiago! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ya no te desconectas si quieres! ¡Hijo de puta! Ahí con el lazo del partido. ¡Qué golazo de Tiago Méndez! Increíble, ¿eh? Grande, grande, grande. ¡Eta, hombre! ¡Qué bonito Riveri! ¡Qué bonito Riveri! ¡Atención a la jugada de Riveri! ¡Atención a la jugada de Riveri! ¡Ah! Quería ya meterlo con Riveri, claro. Es que ya quería meterlo con Riveri. Bueno, está buena, ¿eh? ¡Vamos, Tiago! ¡Otra! ¡Uh! Va, 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 va. Vamos, vamos. ¡Ah, era Toti! ¡Era Toti! ¡Qué grande es! ¡Vamos, Naldo! ¡Bueno! Pero bueno, Toti ahí casi mete otro, ¿eh? No, amigo, no. No, amigo, no. Esos son las películas. Mira abajo a Riveri. Ah, bueno. Al final hay la Duriz. ¡Chuta, ya pillapo! Ah, no he querido chutar al final y me la han quitado. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo del equipo ahí! Salimos, salimos, salimos. Arriba esto. No. Bien, Tiago. Buenos partidos de Tiago, ¿eh? Bien, la jugada. Buen balón para Riveri y devuelve a Toti. ¡Toti generoso! ¡Oh! Se la quería dar a Etoya. ¡Ya! ¡Muere, anda! Quería matarlo, tío. Bueno. 4-2. No pasa nada. Esto está ganado. Luis Suárez, ¿eh? Ya me podrían dar a mí esa carta. Lo vas a ver tú. Bueno, pero bien, 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 bien. Bien, ¿eh? Bien. Bien porque al final dos victorias seguidas. Hemos empezado mal, pero al final dos victorias seguidas del equipo. Confianza. Puntos. Bien, ya pillado por el trabajo. La presión llega a Toti fuerte. Qué fuerte llegaba ahí Toti. Cuidado ahí. Con Suárez. Bien ahí. Qué bien, ya pillado. Qué bien, ya pillado. Qué bien, ya pillado. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha visto? ¡Qué pase! ¡Ya pillado para Toti! ¡Toti! ¡Hostia, tío! Ha podido marcar un hat-trick Toti saliendo en la segunda parte, ¿eh? Bueno, bueno. Toti, increíble. Me imagino que le van a dar el jugador del partido a Francesco Toti, ¿eh? Hemos tenido muchas ocasiones. Por eso, o sea, victoria 100%. Ah, bueno, Tiago. Uf, 9,7. A Toti 8,7 que no está mal para jugar 45 minutos. Bueno, bueno, victoria, 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 victoria. Fíjate en las ocasiones, la posesión. Hemos tenido hoy, no ha habido ningún partido en el que hayamos tenido ni menos posesión ni menos ocasiones. El único en el que ha estado todo igualado, 50 de posesión y 5 ocasiones para cada uno, ha sido el partido que hemos perdido 3-0. Tela. Bueno, pues, hombre, esto se pone muy bien. En primer lugar, permanencia garantizada. Y la semana que viene, para conseguir el ascenso, atención, necesitamos 5 puntos de 9 posibles. Es decir, o ganar dos partidos y perder uno, por ejemplo, ganar dos y perder uno, o podemos también ganar uno y empatar dos. Hay que hacer 5 de 9. En la temporada anterior, la que se fue al garete con aquel gol en el último segundo de córner del rival, teníamos que hacer 4 de 9. Ganamos el primer partido y luego perdimos los dos siguientes. Es decir, que no hay que fiarse. La semana que viene hay que ir al 100%. Lógicamente, si el primer partido lo ganas, mucho mejor, evidentemente. Pero aún así habrá que ir a tope. Pero bueno, por lo menos, oye, con estas dos victorias últimas en el vídeo, pues es eso. Por lo menos, por lo menos, la semana que viene es un poco más asequible el objetivo. Es que si no llegamos a ganar este partido, es que entonces había que sacar todos los puntos prácticamente. Entonces así, por lo menos 5 de 9, por lo menos te puedes permitir una derrota. Te puedes permitir perder un partido incluso. Ganar dos y perder uno. Vamos, y Totti increíble. Totti increíble como se ha reivindicado Francesco Totti. Increíble, increíble. Habrá que darle más confianza a Totti. Porque es que los dos goles que ha metido Totti han sido tremendos. Han sido tremendos los dos goles que ha metido Francesco Totti. Me parece de traca. Me parece de traca los dos goles de sangre fría que ha metido Totti. Así que bueno. Pues oye, ya está. Lo dejamos aquí. Espero que hayáis pasado un rato divertido. Ha habido emoción. Ha habido hijos de puta, como siempre. Ha habido hijos de puta. Gentuza, tío. No me lo puedo creer la gentuza que hay. Es que yo alucino, macho. Alucino. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 mira, mira, ¿eh? Esto, esto es el talismán, ¿eh? A ver si con esto conseguimos ya el ascenso. Y ya os lanzo una pregunta para la semana que viene. Os lanzo una pregunta. ¿Creéis que nos tocará jugar algún partido contra Sturridge la semana que viene? ¿Creéis que nos tocará jugar contra Sturridge? Porque yo estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que la semana que viene alguno de los tres partidos es contra Sturridge. No nos ha tocado Sturridge en ningún partido de los siete que van de momento en la temporada. Verás tú como la semana que viene nos toca contra Sturridge. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldula en Texas! ¿Eh? Ahí habrá que estar al 100%. Así que nada, ya está. Lo dejamos aquí. Lo he dicho, que nos seguimos viendo por el canal. Nos vemos con más vídeos estos días. Y por supuesto, el fin de semana que viene nos jugamos aquí las castañas, ¿eh? El ascenso en el asilo. Así que nada, cuidarse. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Hasta luego.